Bueno, no quería hoy empezar hablando de política, porque luego algunos me tachan de... Pero voy a hablar de la crisis migratoria de Ceuta-Melilla, lo que está pasando con Marruecos y la discrepancia de Vox, que a Vox no le entiende nadie, y yo como soy autista, pues lo comprendo perfectamente. Todos los partidos... Bueno, vamos a establecer dos tipos de partidos. Los buenistas que prometen cosas antes de llegar a la Moncloa, PSOE y Podemos, PSOE, acordaros, Pedro Sánchez era este que decía que no iba a hacer devoluciones en caliente y criticaba al PP cuando las hizo, y ahora se ha visto con una avalancha desbordada, una oleada, una invasión masiva de gente que viene del país de al lado, Marruecos. Esto es una represalia clara porque tenemos una incompetente... Bueno, tenemos... No una incompetente. Si hubiera una competente ministra en el gobierno de España, pues estaríamos agradecidos. Pero es que a cada cual es más tonta. Oía yo esta mañana a Germen Calvo que... Intentando justificar... Es que este gobierno que tenemos miente. Miente y nos toma por tontos. De hecho, otro día hablaremos del señor Simón, el tema de que no hace falta usar las mascarillas y ahora, como gran libertad, va a permitir que al aire libre, sobre todo, es que reincidía este señor, que al aire libre, o sea, en la calle, en espacios abiertos, que no hace falta, porque si contagia... Me censura YouTube. No quiero hablar de este tema. Bueno, pero esto lo decía Simón, el experto, o sea, el médico, y él sabe, ¿no? Y ahora, uy, que nos van a ir liberando de la mascarilla poco a poco y que en el espacio se ha abiertos, en mitad de... que se va a poder quitar, ¿no? Bueno, como tenemos este gobierno de mentirosos y de tontos y de... Pues, ocultaron la presencia en España de un enemigo de Marruecos. Y Marruecos, les aviso, pero como son memos, pues, aparte de... Es que la diplomacia en España con el... Bueno, que puedes esperar de un gobierno podemita, que encima, Podemos encendió la chispa, porque... Independencia, voto, referéndum del Sahara, ¿Socio de gobierno? Menudo socio de gobierno. Ojalá, con Rivera sí. Si hubiese ido a Rivera y hubiese estado gobernando, pues ni el escalabro de Ciudadanos, ni lo que nos pasa con Marruecos. Bueno, Pedro Sánchez lo ha hecho todo mal, pero bueno, nadie esperaba que hiciera algo bien, pero vamos, yo creo que nadie se esperaba que lo hiciera tan, tan, tan mal. ¿Os acordáis aquel barco, el Open Arms, que traía inmigrantes de... Sí, de Lampedusa y por allá. Y entonces, Ada Colau y tal, dijo que ya abría el puerto de Barcelona, abrieron el de Valencia para venir inmigrantes ilegales. Sí, inmigrantes ilegales. La diferencia está en la palabra ilegal. Que la serie, Radio Nacional, etcétera, oía yo comentarios, pues todos, bueno, bueno. Y le quitan la in a los... Y ahora son migrantes, como las aves migran, ¿no? Las aves migran, vag y vuelven, ¿no? Bueno, quitémonos del lenguaje, por cierto, mal utilizado por... Pero es que es de la gente poco inteligente que se puede... Las declaraciones de Carmen Calvo, si hiciéramos una recopilación, da para todo. Me estoy acordando la de... Sí, señorita, no sé qué. Usted nos ha ganado estos derechos. Declaración feminista, etcétera. Bueno, a lo que iba. ¿Qué ha pasado con el Ceuta y Melilla? Que la torpeza de Sánchez... La ha cagado, ¿no? Y le han entrado 8.000. O 10.000, o no sabemos cuántos. ¿Qué problema vamos a tener ahora en España? Pues que han venido menores. Entonces parece ser que por la ley no podemos devolver a esos menores, aunque algunos están los padres reclamando que vengan esos menores. Yo os voy a explicar lo que no entiende la gente que critica a Vox, que por eso Vox dijo el otro día... A ver, eso es muy fácil de entender. Las políticas buenistas de Podemos y de PSOE abriendo los brazos a recibir el Open Apps... Y te lo digo yo porque esto lo podéis buscar en Google. Está en el correo, que es un periódico del País Vasco. De hace dos días, me parece, que explicaba la crisis migratoria y analizaba esto al día siguiente de pasarlo de Melilla. No, primero era lo de Ceuta y ahora lo de Melilla. Y analizaba y entrevistaba a gente que ha saltado la valla. O sea, mira, cuando saltas una valla, esto para la gente buenista de izquierdas, los progres, gente pobre, que le están quitando la mitad del sueldo, ¿no? Te está quitando el PSOE, la mitad del salario tuyo y quieres que todavía te quite más, ¿no? Bueno, creo que es un 35% de lo que te quitan hasta el 40% y quieres subirlo al 50% porque quiere hacer más políticas sociales. Bueno, si te quieres que te quite en todo, que eres pobre, pero te quitan más, pues allá tú eres tonto, ¿no? Y yo, es que esto lo digo yo porque yo he tenido ingresos de cuando ahora la crisis del COVID y tal, de 500 euros al mes. O sea, 1.500 euros al trimestre y todavía Hacienda me llevó 400. O sea, yo ingresaba 500 euros al mes de sueldo, sí, sueldo, me quedó así y todavía me quitó Hacienda 400. O sea, no llegaba al salario mínimo interprofesional ni de lejos. Me faltaban 400 euros porque, claro, hemos tenido cerrados, hemos tenido problemas. Bueno, ya sabéis cómo ha estado la situación en España por la ineptitud, ineficacia del gobierno de este y del Simón, ¿no? Bueno, pero el señor del 8M, Iglesias, que ya se marchó, bueno, ya se ha enriquecido, pues vaya, que ya no tiene problemas y tal. Ya se cansó de las caceroladas igual. Y, bueno, volvamos al tema de... ¿Qué decía el correo? Decía, entrevistaba a gente de Marruecos que habían saltado la valla y nos habían dicho que nos iban a recibir con los brazos abiertos. Frase textual, ¿eh? Está en un recuadro de estos ladillos que se separan, etc. de un artículo periodístico. Y, claro, a la gente que viene de allí viene engañada. Le habían dicho que le iban... ¿Quién recibe aquí a la gente que hace algo ilegal como saltar una frontera con los brazos abiertos? Pues, mira, la chica de la Cruz Roja del otro día. Claro, tú recibes a alguien con los brazos abiertos y cree que quieres recibirle. No entienden que es... No entienden que somos solidarios y que les das... Oye, hoy un vaso de agua y hoy les das de comer. Pero que no podemos mantenerles todos los días. Esto viene... Políticas sociales, ¿no? Criticaban... Otro día voy a hablar de neutral y fake news. Bueno, criticaban que... Bueno, criticaban que... Uy, Vox, es que... Es racista, es herófobo. No, vamos a ver. Vamos a ponerte que tú tienes una casa con jardín, un chalet, no como el de Pablo Iglesias, más pequeño, más modesto, y tienes una pequeña valla. Imagínate que tú eres de izquierdas y no vives en un piso de 60 metros cuadrados que vives en un chalet. Esto es muy difícil de imaginar para la gente de izquierdas que por eso vota lo que vota y hace lo que hace. No. Imagínate que tienes una casita, no sé, modesta, ¿eh? Yo qué sé, con 10 metros cuadrados de huerta, tampoco vamos a pedir mucho. Y alguien te salta la valla y se te cuela en el jardín. ¿Tú permitirías que alguien saltase la valla y se colase en el jardín de tu casa? Pues esto es lo que pasa con Ceuta y Melilla, con la gente de Marrocos. Es alguien que salta la valla y se cuela en tu casa. Hay que cogerlos. Tú, si alguien te salta la verja, la valla de tu jardín, aunque tengas un metro de ancho por... el ancho de la fachada, yo qué sé, un metro de jardín. Tampoco vamos a pedir más por 10 metros, pues los 10 metros cuadrados que os decía. Llamarías a la policía. Pues esto es lo que pasa en Ceuta y Melilla llamando a la Guardia Civil y al ejército y demás. En vez de uno, saltaron 8.000. Lo que dice Pablo Iglesias, Podemos y toda esta gente buenista, es que hoy, una vez que los tienes dentro de... En tu casa les tienes que dar de comer encima. Bueno, esto es lo que hacen con los ocupas, ¿no? Te entran a tu casa, a tu piso, te lo joroban, te lo destrozan y encima hay que... Pero ellos no son solidarios, ellos tienen docenas de guardas civiles en la puerta del chalé para que no les entren. Son buenistas con el dinero de los demás, porque así cualquiera es buenista. Y claro, la gente que salta, o sea, tú haces algo ilegal, saltas una valla y te reciben aquí unos señores con los brazos abiertos, que van a recibirles con los brazos abiertos. Gente sin mascarilla, circulando por mitad en las calles, con COVID, porque ha habido positivos, que no se ha hecho seguimiento, han estado todos juntos y pueden tener todos contagios y podemos tener ahí una bomba de relojería porque estaban hacinados, pero a la gente de Podemos esto lo ven bien, ¿no? Vas tú mañana por la calle sin mascarilla y te viene el policía y te multa. Pero como estos son magrebíos o marroquías, pues está mal visto que les multen. Porque claro, ¿cómo lo van a multar? Les llaman racistas a la Guardia Civil que cuando lanzaron botes de humo la otra vez, fíjate la que se llamó, les llevaron al juzgado, ¿no? O sea, no podemos defender las fronteras de nuestra casa ni con unos botes de humo porque aquello es racismo, lo llaman. Y que ha dicho, Vox es el único partido sensato que ha dicho, oye, claro, si la recibes con los brazos abiertos van a creer que quieres tenerles en tu casa. Y entonces te vienen más, que esto es lo que ha pasado en el efecto llamada de Canarias y de todos los lados. Claro, vienen los de Cruz Roja, les dan mantitas, que ellos no tienen mantas, les dan de comer y les dan gratis de comer, agua, bebida, y te dicen, mira, aquí duerme, te alojamos en un ceti y tal. Coño, si a mí me dan gratis de comer y casa, yo también voy a... No sé, imagínate que mañana en Francia, en Inglaterra, o en otro país, tú en Suecia, sabes que por ir de España allá, ilegalmente, imaginaos que no hubiera Schengel, no fuera Unión Europea, te van a recibir los señores de la roja con los brazos abiertos y te van a dar de comida y todo gratis, ¿no? Pues así vienen engañados esta gente. Que por cierto, había un chaval, es que la evolución de la noticia ha dado para varios reportajes, varios días en el periódico de ayer venía, ayer era jueves, viernes, venía, pues entrevistaban a menores y entonces había un chaval que era, o sea, un chaval de 17 años, marroquí, que trabajaba de chapista en Marruecos, no sé si era la ciudad de esta fronteriza y claro, cobraba 10 euros a la semana, pero los salarios allí diferencian mucho, pero bueno, era también un salario de aprendiz. Pero bueno, en Marruecos se vive con 2,50 euros al día, que bueno, la gente que haya hecho turismo es como si tú viajas antes, yo me acuerdo de ir a Portugal, hace unos años porque era todo más barato y comprabas tres las toallas y todo, o hace poco estuve en Grecia, bueno, hace poco, hace dos años, dos años antes de la... no, hace dos años, sí, el año anterior a la pandemia, pues claro, ibas allá y tenías todo muy barato a pesar de ser precio turístico y decían, cuidado, nos advirtieron en mi cono, que os van a clavar por el agua, un botellín de agua, oye, vale un euro, fíjate que clavada, pero claro, al precio de allí, como en Praga, vas a Praga y 300 euros al mes es un sueldo, y estuve hablando con la teleoperadora y yo lo he dicho ya una vez, de Colombia, la de Iastel, me parece que es la que... el servicio técnico lo tienen todo allí y también con 300 euros al mes viven, claro, es como la amiga mía esta que conté una vez hablando de Suiza, claro, ingresa 3.000 euros al mes, salario mínimo en Suiza, pero claro, me dice que con 3.000 euros al mes no paga el alquiler, que tiene que trabajar el marido, ¿no? tienen que trabajar los dos. Sí, es como vente a Alemania a Pepe, ¿os acordáis? Los españoles íbamos a Alemania un duro 14 pesetas, o sea, un marco de 14 pesetas, o no sé qué, claro, y dices, oye, me pagan marcos... Y claro, estos chavales les ha engañado, claro, España gana 900 euros al mes, que los gane, que hay mucha gente con 480, o 500, y los autónomos que hemos cerrado, etcétera, hemos pagado impuestos pero no hemos... Y encima nos los ha subido Sánchez, y nos lo va a subir más. Bueno, pues acabo que se me hace el vídeo muy largo. Claro, piensan que el salario de aquí, lo que no saben los inmigrantes estos, es que, como decía Pablo Casado el otro día, que hay 6 millones de personas en España en paro. Sí, bueno, vamos a decir que son 4,5 millones. Y los otros que están en ERTE, 4 millones y medio, de 4 y 5 millones, os sale ya el porcentaje, ¿no? De cuánta gente tenemos en paro en España. Más los ERTE, más... Y decía Pablo Casado, le reprochó a Sánchez, que 1 millón, 200.000 familias españolas, o 250.000 ya, no sé exactamente, tienen todos los miembros de la familia en paro. Claro, si tú tienes toda la familia tuya en paro y no tienes que comer, no puedes ni pagar más impuestos ni ayudar a la gente que viene de África. Por mucha hambre, si le puedes dar, yo qué sé, un vasito de agua. ¿Cuál es el problema? El efecto llamada. Y entonces, ¿qué dice Vox? Y terminamos. Pues Vox dice que no a las políticas guanistas y que sí al respeto de las fronteras del país. Tú, en tu casa, me imagino que no quieres que entre nadie que no hayas invitado tú. Pues España es nuestra casa y Vox no quiere que nadie que no hayamos invitado entre. Porque sería allanamiento de morada, ¿no? Yo creo que queda muy claro, muy fácil explicado hasta para progres. Y si les das gratis cosas que a nosotros nos cuesta dinero, ellos pensarán que aquí todo es gratis. Que por cierto, el artículo del correo de ayer, el de la frase era de C210, bueno, toda la semana con el tema. Claro, con 2,50 euros que viven en Marruecos, ¿qué les da en España? Para una cerveza en un bar. O sea, es la diferencia. Claro, yo cuando fui a Francia, antes de que... No sé si estamos todavía ya en la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea, pues sí. Bueno, los primeros años había muchas diferencias descomunales con... Antes de entrar el euro en España, me acuerdo yo de ir, porque estaba en el País Vasco, era cruzar. O sea, llevamos de excursión. Y los precios de un helado, un simple helado, que en España valía, pues allí valía el doble de caros. Y dijimos, cuando entremos otra vez en España, porque fuimos a ver no sé qué teleférico, un tren, y subimos y bajamos, y volvimos a comer a Navarra, y dimos un tour, y ya comimos en España, y pagamos el precio en, no sé, un helado que valía 100 pesetas. Y en Francia valía 250. El mismo, de la misma marca, el Cami. Pues esto es lo que pasa con Marruecos y España. Si solo miras lo que ingresas, los salarios, dices, ¡Uh! ¿Qué es salario? Entonces me salto en la frontera y voy para allá. Pero, ¿qué le pasaba a los españoles? Que tenían que dormir hacinados para hacer dinero, porque claro, una pensión, un esto, te cuesta mucho dinero. Esto no lo saben los marroquíes, que por cierto, algunos dijeron que iban a ver a Cristiano Ronaldo, y saltaron chavalines, y ahora los padres buscando a los chavales, y bueno, que tener un rey de Marruecos que tienen toda esa riqueza. Yo si soy los 8.000 marroquíes, en vez de saltar la valla de Ceuta o la de Melilla, bueno, que han saltado 70, pero me voy y salto la valla del palacio del rey de Marruecos y me llevo las riquezas. 8.000 personas saltando al rey, yo creo que con toda la guardia real que tenga allí, les para. Pero mira, así es la vida. Y por ejemplo, igual, si se repartiesen todas las riquezas que tiene el rey de Marruecos entre la gente, la población, pero esto es lo que quiere hacer el comunismo. Mira, Pablo Iglesias, el chalet suyo, todo, no vio como un pobre. O sea, ellos atesoran riquezas. Fidel Castro, cuando llegó la revolución, y Maduro, y Chávez, etcétera, todas estas revoluciones bolivarianas, y repúblicas socialistas y tal, mucho de boquilla, pero cuando llegan ellos a vivir al palacio, ya no quieren volver al piso de 60 metros cuadrados, ¿no? Y entonces viven bien ellos a costa de empobrecer a la gente. Y dicen, bueno, vamos a hacer más políticas sociales, a darles una paguita para que no sigan votando, aquí en España se utiliza mucho esto, y los tenemos de siervos, y así nos siguen perpetuando en el poder, aunque tenga yo cinco veces, cinco veces, han multiplicado su patrimonio, el matrimonio Iglesias Montero, por nada, dos años en la Moncloa, ¿eh? Esto es, ¿no? Los comunistas de Pacotilla de ahora, que podrían haber dicho, dicen, no, pues yo, un salario mínimo interprofesional, 950 euros al mes, porque no vengo aquí a vivir de la política. Podían haber dicho, ¿alguno esto de Podemos, que tanto predican y decir, mira, cobro los 8000 euros que cobro, pero voy a dar todo el dinero restante, a partir del salario mínimo, a los pobres. Lo meten en el partido, ¿no? Aparte, todo. Y, y quitar la pobreza, el hambre, pero no, la gente se está muriendo de hambre mientras ellos se ceban de gordos, ¿qué le vamos a hacer? Y esto es lo que ha pasado en Marruecos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.